Yaja Pampak, ¡vamos! Ahora es el primer día, a trabajar con la familia de la tele, de Policía de Carlos Dayano Axel aquí Ya se te va a venir a ir a poner Yago, cuidado Axel ¿Cómo va a ser Cristiano Ronaldo? Ven aquí, ven Pero vete más cerca, ven A ver, a ver, ¿cómo lo haces? Yago Vente tú para acá, ven Ahora viene Yago, ven Este es un futbolista, que nos va a salir futbolista Yago, saluda Buenas tardes Axel, saluda Buenas tardes Mira, de verdad Se me ha matado con el dedo Se ha perdido Uy Llevo tiempo Está bien, Yago Está bien Está perfecto Está perfecto, Yago Ya con la pierna Para a los tres Pipi mamá Pipi papá No, hace Hace tú, no, ven Mira, Axel Axel va Baja de los muertos Llevan el pipi y va Yo, de verdad, aburra Ya, hago tu hermano Ven, busca a tu hermano Vente No lo ha tocado, ven Oye, me refiero, no Me refiero, no, ven Corazones, buenas tardes ¿Cómo estáis? Pues nada Hoy ya es lunes Sí, empezamos la semanita Pero vamos Que ya no es por la mañana No, ya estamos Ya son las cinco de la tarde Cinco sin querer Por ahí estamos Porque resulta de que Os comento Me he llegado a recoger A mi cuña Lucía Que llevo unos días Recogiendo a la criatura Del trabajo Y Y se ha venido Ya voy a hacer conmigo Que ellos si vienen conmigo Y entonces me he ido A recogerle a mi cuña La hemos dejado aquí En la casa Y nos hemos venido para acá Y para venir a la vuelta Me pasa por Lidl Mirá cómo venimos Familia O sea, hace un calor Desagerado O sea, desagerado Y digo Pero mira Voy a llegar a Lidl Nada Por tres o cuatro cosas Que os voy a enseñar Digo Me voy a llegar a Lidl Y voy a comprar Tres o cuatro cosas Y ya me meto en la casa Porque hace un calor Que no se puede estar Ni con el moño Ni con el moño Ni nada Ya está el mundo Está destrozado Mirá cómo va Bueno, pues Llevo dos cosas Descongeladas Y os las voy a enseñar Porque si no Se va a quedar Hecho cardillo Bueno, os voy a quitar Esto primero de aquí Mirá Dos paquetes de pan bimbo Que ya mirá Como los niños Que tiran de aquí Para ayudarme Los angelicos Le han bajado El sopa abajo Dos paquetes de pan bimbo Que me quedan Dos paquetes Pero Dos paquetes Sí, dos paquetes Me han empezado Pero bueno Yo he cogido dos Para tenerlo Para que no me falte Mirá He cogido también Cuatro baguettes Mirá Cuatro ¿Ves? Dos Y dos cuerdos Cuatro baguettes Estas finitas He cogido cuatro baguettes Porque esta noche Dice que quieren bocadillo Y ya no tenía pan Y he cogido cuatro baguettes He cogido Para meterlo en el congelador Ya Menos más que viene A la del hielo He cogido Una Una tarta de chocolate Y la contesa Como le digáis He cogido una ¿Veis? Una he cogido Y después he cogido hielo Que estaba muy bien De precio Y he cogido uno Pero es hielo gordo Es de los tacos gordos Porque finillos no había Entonces he cogido uno este Que creo que son dos kilos ¿No? No lo sé Lo que viene Si dos kilos Pero corazones Ahora sigo Voy a meterlo en el congelador Y nada Corazones Vamos a seguir He metido el hielo Y el helado Y ya he puesto seis Para guardar la obra Nada Dos cosas más Una fanta de naranja Bueno De la marca Fregway He cogido Una fanta de naranja De dos litros Para ponerla ahora Fresquita en el frigorífico Ahora lo que metemos En el frigorífico Es agua Familia Agua Y agua Viene Pero bueno De vez en cuando A los chiquillos También les gusta Algún refresco Y mi marido Me ha dicho Más tres de zumo He cogido dos de zumo De Bahama De este que viene Yo no sé Cuánto es De litro y medio Que es manzana Piña y naranja Pues ahora también Vamos a meterle Las tres cosas En el frigorífico Las fanta de naranja Y los dos zumitos Pues ya está Corazones míos Ya Estáis viendo Los precios por ahí Los precios Ya los habréis visto Vosotros por aquí Que ya los he puesto Lo que es poquita cosa Pero bueno Se lo voy a enseñar Se lo voy a enseñar Pero mirad Mirad cómo venimos Familia Es una cosa Una cosa Marcaba el coche 37 grados 37 grados Y ya para esta semana No sé si es para esto Para la que viene He visto por internet Que marcaba 43-44 grados Aquí en Granada O sea que nada Que habrá que aguantar Aquí con ventiladores Como sabéis Yo tengo dos ventiladores En el salón de esos de techo Y uno en la habitación De matrimonio Y ayer Me dio mi hermana Un ventilador Porque ya tienen Uno de estos De pie De estos hartos Así que echa aire frío Y entonces ella tenía Un ventilador De estos que da vueltas Pero Que están protegidos Que no es de los ventiladores De toda la vida Están cerrados Vamos que está aquí Los niños no pueden meter La mano ni nada Se ponen en el suelo O encima de la mesita Lo que sea Y se los estoy poniendo A los niños Por la noche Familia En la puerta Lo pongo así Atravesado Para que les dé A las dos camas Porque Es que se mueren de calor Ni ventanas O sea ni ventanas Ni puertas abiertas Ni la ventana No porque la ventana Da al patio Y ellos no quieren Porque dicen Que entran mosquitos Que entran no sé qué Y no quieren Entonces aunque yo le pongo El aparato de los mosquitos Y por la noche He hecho un poquito de spray Por los pasillos Así como os dije Por el salón y todo Por si hay cualquier bichillillo Cualquier cosa Que lo quite del medio Aparte pongo el aparato De los mosquitos Pero no quieren Entonces le dejo La puerta abierta Y los helicos míos Dormen encima de las camas Pero Hace calor Familia Entonces Por la noche Claro los ventiladores En el salón Los apago Porque no iba a venir el salón El de mi cuarto Está encendido toda la noche Bueno toda la noche Todo la noche y todo el día Porque el ventilador Está puesto todavía Y ahora los del salón Están los dos dando Dando caña Como yo digo Pero cuando duermen Los angelicos Pues le pongo ese Y oye Y refrigera mucho Lo pone O lo pone ahora O lo pone directo Y se tira toda la noche Y se lo pongo toda la noche Toda la noche Porque dice Mamá Que no podía enterar Y dice Mi hermano Llévatelo Porque yo lo tengo ahí Yo estoy usando el otro Llévate ese Y me lo de su tía Y ya no Si ya durmieron Tú ni el ventilador O sea que nada Os dejo Corazones míos Os dejo Voy a guardar esto En el frigo Voy a colocar el pan mismo Que sabéis que yo lo guardo allí Porque aquí tengo Un paquete empezado Voy a poner Voy a guardar el pan Que yo le pongo Una bolsita Detrás de la puerta Y poco más Voy a quitarme esta ropa Voy a refrescarme otra vez Me he refrescado antes de irme Pero me parece a mí Que me va a costar Otra vez ahora Echarme agua fresquita Y refrescarme Y ya está Y poquito más No mucho más ¿Cómo hace por ahí de calor? ¿Cómo estáis por ahí de calores? Aquí en Granada Aquí en Granada El clima de Granada A mí no me gusta nada Nada El invierno Es frío A peñón fijo Y ahora Ahora llevamos varios años Que ya no fue tanto frío Como antes Pero sí Pero hace frío Pero en Granada Es o frío O calor No hay intermedio Aquí hoy Que estás con un chaquito Y una bufanda Y mañana estamos a 40 grados Y estás escocido vivo O sea No hay intermedio Aquí en Granada No hay No hay clima intermedio A mí el clima de Granada No me gusta nada Pero bueno Es lo que es Hay que estar Donde está el trabajo Y poco más O sea que nada Corazones míos Os dejo Os dejo Que voy a guardar esto Me voy a refrescar Me voy a poner algo fresquito Y aunque llevo un vestidito Esto es un vestidito Que me llega Pero Me queda Sí Por la rodilla me queda Y yo Mis sandalias Y mi vestido fresquito Y ya Ya volá O sea que nada Muchos besitos Corazones Que os dejo Que ya Nos vemos Buenas tardes familia ¿Qué tal? Pues nada Mira hoy es martes Bienvenido otro día más al canal Hoy es martes ¿Y qué voy a hacer? Ensaladilla de garbanzos Sí señor Botes de garbanzos De los cocidos Sabéis que yo uso Botes de garbanzos cocidos La cantidad Cada uno La que queráis La que la gente esté Si queréis hacer más Y guardar el frigorífico Como queráis Os digo Lo que voy echando ¿Vale? He echado los garbanzos ¿Vale? He echado tomate picadito Y pimiento picadito Aquí Cebolla picadita Pero no la puedo echar todavía Porque a Axel no le gusta Y el huevo cocido Que le voy a echar Hasta que yo No saque payago Tampoco puedo echar huevo cocido Total Yo voy a decir En total lo que yo iba ¿Vale? Lo que yo le voy a echar Van los garbanzos Tomate picadito Cebolla picadita Pimentito picadito Y diré Que el tomate El pimiento Y la cebolla picadita La ha picado Gaby Sí, mi marido Porque yo no tengo Que no Familia Que yo no No tengo paciencia Para picar pimentito tan chiquito Ni la cebollita Ni el tomadito Yo no Yo lo pico más adelante La que sabéis que me conoce De mucho tiempo Sabéis que yo Os lo dije una vez O un par de veces Que yo no tengo paciencia Para picar Fue tan chico Total Que yo He cogido Los garbanzos Los he echado en el escurridor Los he echado Muy bien Para chale Todo Para quitarle Ya sabéis Todo lo que tiene Lo he dejado escurriendo El cebollito A ver A ver Y ahora El tomate El pimiento Y la cebolla Y ahora He cocido huevos Que ya los tengo aquí Cociditos Mirad ¿Veis? Lavadito Cocidito Los voy a Los tengo aquí En agua fría Los voy a pelar Los voy a picar también Le voy a echar La cebollita Le voy a echar Tengo rodajas de pulpo de este cocido y le voy a dar otro cocidito porque no se quedan bien, tienes que cocerlo otro poquito más, tengo unas poquitas que las voy a cocer y también se las voy a echar y ya os digo, el huevo el atuncito que también le voy a echar en fin, esas cositas así después alineadito pues como a cada uno le guste, con un poquito de aceite un poquito de limón, un poquito de sal o en vez de limón pues le echar el vinagre ya a cada uno lo que le guste sin que hoy vamos a comer hoy martes ensaladilla de garbanzo todos por igual, uno llevarán cebollitas, otro no llevarán cebollitas como por ejemplo Axel, Yago no lleva huevo, lo tengo que sacar antes de echarle el huevo en fin, ya sabéis, pero los demás Gabriel y Gaby y yo si lo comemos con todo completo o sea, que es lo que vamos a comer martes, que os parece fresquito, que es lo que apetece y ahora cuando lo hagan, la meteré en quizá un poquito, en quizá medio grilla en el frigorífico para que coja un poquito de fresco y a comer se ha dicho hoy mira familia, mira que fuente ron mira que fuente de ensaladilla de garbanzo con huevo lo único que ya no le he echado aquí era el atún no sé, le voy a preguntar si quieren atún porque yo veo que ya tienen muchas cosas lleva su huevo, la ensaladilla de garbanzo lleva su pimiento, su tomate, su cebollita lleva el pulpito, mira, veis por ahí los trocitos lleva pulpito aliñadito con limón no sé, le voy a preguntar si quieren atún, le he echado atún de última hora si no, lo dejaremos así, no sé mirad que fuente ron o sea, si sobra algo, no hay ningún problema se mete en el frigo fresquita para mañana mirad que pinta y aquí lo que estáis escuchando es pescadito que tenéis ahí unos bocadoncitos de estos que ya vienen en harina y he hecho gavete por frío y la bolsita también digo, pues venga, vamos a freírla o sea que, mirad que tiene un taza de ensaladilla de garbanzo, corazones mirad corazones ahí hemos echado un poquito de ensaladilla, de garbanzo y aquí el pescadito que os he dicho rebosado los bocadoncillos rebosados pues nada, esta es la comida de nosotros de hoy ¿qué os parece? pues esto es lo que vamos a comer hoy, Marta y corazones yo creo que que está bien la comidita de hoy espero que os haya gustado